Hola, yo soy Amarie. Y yo, Kayima. Y yo, Imi C. Y esto es Libro... Hasta el... Amanecer. Este es un vídeo especial y hoy tenemos a una invitada. Nuestra amiga Imi. Hoy, ahora mismo, viernes 6 de noviembre, acaba de salir... 9 de 0 de 0. Acaba de salir el trailer de Warcraft y como que nos estamos mordiendo la uña de las manos, los pies y... Todas las uñas que se puedan morder en el mundo, pues eso. Vamos a hacer el trailer reaction, la reacción al trailer, porque no lo hemos visto ni nada y digo, pues, es un pedazo de momento para compartirlo. Estamos así. Vamos a ver el trailer basado en un videojuego, que es el Warcraft, al que juegan millones de personas por todo el mundo. Ella juega, yo juego. Ella no juega, ella no juega. Ya la engancharemos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos espera en este mundo lleno de un montón de razas, y un montón de peleas, y sangre, y destrucción, y caos, y un montón de cosas. ¡Qué película! Y el protagonista de Vikingo. Pues vamos a ello, vamos a hacer el trailer reaction y esas cosas. En grande, en grande. Ay, 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 ay. Que yo ya veo brisa y me emociono, ¿sabes? Es que este hombre le viene como a niño arreo del interior. Es que me encanta. Los marcos. Son muy bien. Ooooooooh, el novazo. Ooooooh, Fran, espera, Fran. ¿No? ¿Lo lo hace? ¿Has hecho, chato? No. Me encanta. Están super bien, ¿cero lo podemos escuchar? Para verano, la verdad Y las multuras Oh, Dios mío Hola O sea, ¿por qué salió del colegio, no? Mira cómo dice Dios, es que ¡Qué carajo! ¡Qué hecha! ¡Qué está de bien hecho! ¡Qué te caes, ¿sabes? El grifo mola, mola Todo nuevo Que hemos sacado en conclusión de este trailer Que nos gustaría ver más raza Sí Yo he echado de menos que solamente se ha visto humano Y orco, yo digo, aunque sea no he muerto Es comprensible porque es la primera guerra Entre los humanos y los orcos Era comprensible de que no se iban a molestar Y me pone más cosas A ver, aunque sea un esfuerzo Diciendo, no os ayudamos Y se va Yo que pedí un detalle Yo creo que Que no lo han puesto, pero que a lo mejor sí va a salir Ah, sorpresa, va a ver, seguro Puede ser Puede ser porque es que han sido dos minutos Los personajes son Dur, Tan, Shaka Y el bebé, Ezral Nos hemos partido la cabeza Porque Ezral es verde Porque la maldición a lo mejor era antes y no después No estoy después de irle a la gente Y no estoy después de irle a la gente ¡Killo! ¡Juga! Que está muy chulo Está súper bien hecho Los orcos Dios santo Que bien hecho La montura Que se ha visto La montura La montura El grifo Mola Taco Es un viaje de agua Que yo Y la comparación entre tíos Como que ha dicho Que he hecho un montón de agua Que es lo que iba yo a decir Que el de vikingos Está muy lejos Es que la venía muy bien De tal forma me gusta más la estética En vikingos Y con la cabeza rapallita Pero la venía No sé Yo lo veo Lo veo como ese personaje No sé por qué Me ha gustado Pero a mí lo que no me ha gustado Aunque en el videojuego La comparación De tío y tía Tío es un armario empotrado Y tía es Oh Dios que mona Pero yo que sé Las orcas No son Soy Mr. Universo Con colmillito Y verde No sé Yo lo he visto raro Voy a ser un poquito más vasta Más vastita Hola soy orca A lo mejor después se ve una orca Y una mujer normal Y ponen una muchacha más bajita Una cosita muy tercosa A lo mejor una muchacha más verga Más bajita ¿Sabes? Para que se vea un poquito más alta Yo creo que es O a lo mejor han distinguido Entre los que son verdes Los que están malditos Y los que no Porque yo he visto a Shaka Y Shaka también tenía cara De en plan Hija mía De mirar a medir corazón Eres un orco Eres un orco Un orco Eres un orco Eres un orco Sí A lo mejor han distinguido En eso Puede ser Verdecitos y no verdes Ahora que nos espera la película Ahora que vesla Porque tenemos un montón de ganas Seguro que se filtra más cosas Aquí y aquí Porque lo he dicho Para el verano Se filtrará más cosas Seguro, seguro Pero Siendo Blizzard Poco se va a filtrar Lo que quieran que se filtre Eso Lo que quieran que se filtre Puedes dejarnos en los comentarios Si ustedes jugáis a Warwicker Warwicker Si tenéis ganas de ver esta película Si habéis visto el trailer ¿Qué os ha parecido? Vuestro comentario Eso ¿Qué creéis que es? ¿Cómo van a hacer la historia? Bien o no Y todas las cosas ¿Cuál es vuestro personaje favorito? Si pensáis que va a entrar algún personaje Si os gusta o no El Rana Rana Love ¿Qué es verdad? Pues nada Eso es todo por el trailer reaction El primer trailer reaction Del canal Con invitada Y ya traeremos más cositas juntas Adiós ¡Adiós! ¡Gracias!